Miren señores un té verde, un té de eso de sobrecito verde, muy bueno, el agua bien caliente. Primero lo que yo hago, eso después de comer, le echo un poquito de miel. Yo uso la miel, voy a usar el azúcar, me gusta más la miel. Una, yo no soy muy dulcera, no me gusta lo dulce, le echo miel porque es saludable, un antibiótico es saludable, pero yo no soy muy dulce, para nada, no soy dulce, solo la fruta como, y la miel como azúcar. Miren que delicia, es el té, usted le da dos minutos, bien caliente, le echas el té ahí, hasta que bote esa sustancia. Delicioso.